Matria Jardín Art Terapéutico es un espacio que reúne expresiones artísticas al lado de prácticas y técnicas de sustentabilidad en donde artistas locales, nacionales e internacionales pueden exhibir sus obras además de involucrar a diversos públicos en proyectos sustentables. Este recinto cultural fue habilitado en noviembre del 2011 en la calle Murguía número 103 en el centro histórico de la ciudad de Oaxaca de Juárez, un lugar en donde el arte y la naturaleza se fusionan dando como resultado piezas luminosas, vídeos, arte sonoro, esculturas y un huerto urbano, así lo señaló la encargada de relaciones públicas Mariana Rivera. Matria Jardín Art Terapéutico es un jardín que comprende un huerto urbano y al mismo tiempo es la intervención a una casa en ruinas donde se colocan piezas artísticas que convergen con el huerto urbano y así mismo se deja la casa intacta dándole funcionalidad a un espacio que no tiene funcionalidad alguna. Por ejemplo tenemos piezas de María García Ibáñez, Mauricio Cervantes, Guillermo Galindo, Satisec, tenemos el diseño del huerto urbano por parte de Daniel Molina, tenemos una sala completa de Guillermo Olguín, Irene Dubrovsky, Luisa Restrepo, Carlos Ballester y tenemos a Selma Guizande, entre otros. El huerto urbano es la pieza central de Matria, un espacio experimental que busca incentivar procesos educativos a través de enseñanza de técnicas de cultivo orgánico y reciclado de materiales como botellas de PET y llantas, con la finalidad de que sean reutilizados de manera creativa. Cabe destacar que en este proyecto han intervenido artistas tales como Christian Thornton, Salma Guizande, Luisa Restrepo, Guillermo Galindo, Daniel Molina e Irena Dubrovsky, los cuales han fusionado el arte y la sustentabilidad con exposiciones para involucrar a las y los oaxaqueños en estos proyectos. Finalmente Mariana Rivera invitó al público en general a participar en este proyecto e interactuar con Matria Jardín para terminar terapéutico a través de los diversos talleres que este ofrece. Pues los invitamos a que asistan a Matria, además de ser un espacio pues bastante lindo dentro de la ciudad en la que pueden pasar tiempo, tenemos una serie de eventos como talleres, conciertos, presentaciones de danza y distintas otras actividades. Quieren ser voluntarios, también están abiertas las puertas, acepta cualquier tipo de ayuda, desde si quieren involucrarse en la parte del huerto que es ensuciarse las manos y aprender a cosechar, todo lo que tiene que ver con el huerto, pues están abiertas las puertas, inclusive si son artistas y quieren involucrarse en los procesos creativos de la concepción de las obras y la producción de las obras, también están abiertas las puertas. Con imágenes de Armando Guzmán para MBM Televisión, Angélica Conéctrica.